El rendición de cuentas lo mantenemos y lo hemos mantenido desde siempre en el momento que nos hicimos cargo de la gerencia del Comité de Ferias de Loja, informando cada mes, cada trimestre y naturalmente después de cada evento, informando de todas nuestras actividades, nuestros resultados económicos, al comité en pleno. Esto por una situación propia de cada persona. Aunque tiene varios proyectos en carpeta, no descarta la posibilidad de poder seguir administrando el Comité de Ferias y enfrentar los nuevos retos que se avizoran para la organización de la Feria Mayor de Septiembre. Según Leonardo Ventimilla, quien quiera que ocupe su lugar deberá seguir la ruta ya marcada por el directorio del Comité. Hay gestión, hemos trabajado para que salga de la mentalidad de los lojanos de que el complejo ferial solo servía para el mes de septiembre, se abría en agosto y se cerraba en octubre. Entonces todo eso ha cambiado. Estamos con una actividad permanente de servicio, no solamente en los eventos feriales, sino que el complejo ferial ha servido para otro tipo de actos. Existen algunos cambios que se darán por fuerza. Ante la construcción del Teatro de Loja, gran parte de la infraestructura será readecuada para cumplir con las expectativas de los expositores. Son alrededor de 160 espacios que se ven afectados, toda una nave y otros espacios de área libre. Entonces ya tenemos la solución, tenemos la alternativa. Lo que tenemos es que ya entrar en un trabajo que naturalmente yo estaré convocando en los próximos días a una reunión de comité ejecutivo para dar a conocer este cambio. Con algo de ilusión, Ventimilla, actual gerente del Comité de Ferias en Loja, dice ya tener en mente los eventos artísticos que se presentarían en septiembre. También habló de la construcción de un nuevo escenario con capacidad para 20.000 personas, con mayor comodidad y seguridad. Hay que considerar que el complejo ferial sobrepasa las 11 hectáreas, es decir, espacios sí tenemos. Lo que nos faltan son recursos y áreas adecuadas. Hasta el momento se han receptado las carpetas de cuatro postulantes a la gerencia del Comité de Ferias. El cierre se dará el lunes entrante y de allí habrá cerca de 20 días para que los miembros del comité analicen. Se elija uno de ellos y se realiza el periodo de impugnaciones. Con Jorge Cuadrado en cámara para Mutopisión, Nilo Palareso.